Buenos días amigos Vamos a soltar las palomitas que están listas el día de hoy Y hay quien salir a la aventura Allá van y empezó a me hacer su barbada Es la más pequeñita la que apenas anda aprendiendo Pero aquellas ya están listas Bueno apenas están aprendiendo igual a hacer la barbada Ahí van tomando altura Ahí está saliendo el sol Es el primer equipo El primer equipo de palomar Equinox Es el primer equipo de palomitas que están listas Ahí anda nuestro grupo de palomas Ya se empieza a alejar un poco más Está el rayo del sol Lo tenemos de frente Se pierden Subirlo luego a buscar a las palomas Y ya no las veo Estamos aquí en la parte más alta del palomar La parvadita Quién sabe para Para dónde se fue Ah ya la vi Anda por allá a lo lejos A ver si se alcanza a ver Ahí anda Se alejó Se alejó Hasta que la perdí Se mueve esto Hasta ahorita Ninguna paloma se me ha perdido Ahí andan todas Ahora qué pasó Se abrieron todas Ahí andan Ahí andan Una chulada Para mí Es un placer ver a las palomitas aquí Andar volando Era lo que quería ver yo Principalmente Que salgan del palomar Anden volando libremente Que disfruten Después de un rato Directo al palomar Al principio Cuando estaban Más chiquitas Bueno Y tan chiquitas La semana pasada Aún se paraban En los techos De las casas Se paraban Donde querían Pero ya ahorita Ya Solamente se paran Aquí en el palomar Y entran directo Vamos a seguir Entrenando eso Vamos a seguir practicando Para que no tengan Distracciones Es apenas El primer equipo Nos falta El equipo de marzo Yo creo Ahí lo vamos a parar ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Voy a poner las medidas de las puertas más o menos. La de la rampita de acá abajo para la salida. Esta es la división. Aquí tenemos sus percheras. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco percheras. Para seis palomitas de cada una. Esta se las puse. Esta se las puse desde la parte de abajo. Hay una, hay una que otra que aún se queda abajo. Y... Esta es la otra percheras. Donde voy a meter ya sea a las hembras o a los machos. Aquí tenemos. Aquí tenemos algo de gris. Ya se metieron para acá y están haciendo un despapalle. Y... Esta puerta ahorita por lo regular la tengo cerrada. Ahorita les paso las medidas. Ahorita es para que se den una idea de las dimensiones del palomar. Pusimos otras percheras para que estén acá, acá afuera. Este palomar, como está más encerrado, ahí le hice unos, unos pequeños orificios. Para que tenga un poco más de ventilación. Por ahí salga el aire caliente. Así es amigos, para los amigos que me estaban pidiendo las medidas del palomar. De más o menos como era para los que van a iniciar su palomar. Aquí tengo unas medidas estándar. Sale. Chequen aquí. Este es mi palomar. Yo lo tengo así en dos cubículos. Este es uno. Ya está el otro así como se los había mostrado. Entonces así de lo que mide este cubo. Tiene unos 70 metros de largo. Un metro setenta centímetros de largo. Por uno ochenta. Esta pared mide un ochenta. Y la del fondo mide uno setenta. Y tiene dos metros con diez centímetros de alto. Este es lo que tiene de alto. Aquí en esta parte del pasillo. En esta parte del pasillo. El pasillo lo que tiene, tiene un metro veinte centímetros. Que tiene uno veinte. Esta zona del. Del. Del pasillo. Para que nos podamos mover bien. Aquí con sus puertas corredizas. Para poder separar las palomas cuando sea el primer equipo de vuelo. Segundo equipo de vuelo. Con estas otras para cerrarle en la noche o cuando esté lloviendo. Para que no se meta la. La brisa. Y luego de por aquí les voy a dejar una imagen. Bien de las medidas del palomar. Esta parte aquí me falló. Pero aquí es uno veinte. Cada puerta mide setenta centímetros. La puerta principal de la entrada. Mide ochenta centímetros. Le pusimos su rampa. Lo que tiene la rampa de ancho son ochenta centímetros. Por sesenta centímetros de largo. Y así es de mi palomar Equinox. A ver si les ayuda para los que vamos iniciando. No sé si se acuerdan que la idea original es hacer tres cubículos. Nada más que a mí me ganó el tiempo. Bueno y también el material y el presupuesto verdad. Pero si nos vamos a extender con un cubículo más para acá. Vamos a alargar el pasillo. Vamos a hacer otro cubículo igual con las mismas medidas. Y aquí tenemos el siguiente equipo. Por acá acabamos de anillar a dos pichoncitos. Este es de acá abajo. Nos ponen agresivos los papás. Hasta los chiquitos se ponen agresivos. Seguen. Traen un carácter bueno. Seguen. Tio. Tio. Escurso. Eneds Корper. Teatro. Pey가�üler. Eh. Ven Figada. Cuatro. Bueno amigos Me despido de ustedes Así vamos con las palomitas Ya están cambiando de pluma Ya están mudando de pluma Ya van como a la mitad del proceso Bueno de lo que van iniciando apenas De la cabeza, del cuello Y así es me despido con estos últimos rayos De luz del día Es el último rayo de luz que entra aquí al palomar De ahí las palomitas a descansar Para mañana temprano Échalas a volar un rato Ahorita como están cambiando de pluma Pues no las estamos presionando mucho Que huelan lo que quieren Ya habrá tiempo para Para entrenar más Mientras que se sigan adaptando Y que sigan dando Todo No es así No es así No es así Y ya está.